¡Gracias! Lota con Blengio, ganó Blengio sobre Maxi, Elías, Domínguez, hay partido, 1 a 0, gana Tigre, fecha 8, gana Papa, salió el Japo Rodríguez, la regaló el Japo, la regaló y viene Mancini, la levantó, Scocola buscó y Godoy la rechazó, todo de primera, Mancini. ...puntos parado, casi al borde de su propia área. Toca Elías, vino, Papa, regala para Elías, viene Elías, por el descuento Newell, minuto 42, se queda con la pelota, Boyer, la derecha, Maxi, el arquero, rebote, Mancini, y gol, y gol. No podrá capitalizar psicológicamente Newell, este gol, desde hace un rato que estaba Maxi Rodríguez parado allí como extremo por la derecha, había salido de su posición en la mitad de la cancha, termina sacando ventaja, porque esa nueva posición le da la chance de patear al árbol, está parado en la posición de 4, pero se ha adelantado mucho, intenta hacer él la salida y le han ganado en el mano a mano y en el 2 contra 1. Y lo que fue, una pelota para Escoco, Escoco y el remate, García. Rincón. En este rincón la perdió el Moreno y la contra se arma para Escoco, Nacho, Nacho, Nacho. Ahí no le cae a González, otro centro de gol, el Japo, cayó el Japo, un epidente en alto. No, no pasa nada, todos arriba a buscar la pelota. No hace falta tener dos alrededor del círculo central. Hay una tendencia en los últimos partidos, se advierte en el fútbol argentino. Manzini, 33. Linda para Maxi, tiene la victoria Maxi. Quiso ganar. Formica, Formica, pelota para Elía, para Formica, la suelta a la izquierda, que buena. Vino para Escoco, se acomodó y espera Maxi, se acomodó y espera Maxi. Vino el suelto. Se perdió el final. A ver, recuperar por acá Elía. Sale Cotti. La recibe Formica. Escobar la aguantó, marca Escobar, escapó, marca Escobar, viene la pelota larga. Papa remató. Final del juego, en victoria. Partido de empate, 3 a 0, ganaba el matador. 3 a 3. Lo empató Newgels. Ahora para manejarla. Llega la Lepra. Elías. ¿Está pasivo el globo o ha agazapado para la conta? Ya lo cuenta la mía Tricini. En este momento lo está metiendo Newgels. Lindo, cambiante, movido el partido. Elías, Formica, el gato, Bocce, busca el remate, Bocce. De manera circunstancial, cerró Araujo, Formica, falta de abogado, dejó seguir a Bal, levantó Elías. A toda la máquina, parte, Tevez contra la marca de Aujo, por el medio, quiere Bocce. Tevez por el medio, también quiere Insuba, el centro para Bocce. Elías para conducir, abre para Insuba, Balzurdo, le da lugar por acá, no volvía Romero Gamarra, tampoco Montenegro por allí. Insuba, Maxi Rodríguez ahora, tocará para Elías, busca el remate pero no tiene ángulo. Quiere encontrar en la derecha a Tevez y fue por ahí. Tevez y el centro, rasante, Mancinelli. El número 5 de Neubels, Elías, Bocce, Bogado, sale para Romero Gamarra, corta Elías, quedó a mitad de camino, Mancinelli por la derecha, Tevez por la izquierda, quiere el gol, Formica. Tevez que acelera, Tevez va, centro de Tevez, Formica, Elías, revienta a Mancinelli. Huracán lo propio para seguir prendido, movió el globo, llega Bogado. El rebote para Formica, busca la contra Neubels, falta de Bogado que está amonestado. Asbal dejó seguir, la maneja Elías, sigue a Tevez por la venta de víncula con todo, en la izquierda quiere Maxi Rodríguez por el primero. La maneja Elías, Tevez y el remate. Llegando Elías, por afuera pica Tevez, será la última de él. Tevez contra Balbi. Se la sacó de la cabeza, agua en Chope Ávila. Avanza Elías, propone Neubels. Espera Fertoli. El ingresado en lugar de Tevez, la lomina, sigue Fertoli. Otra vez con Elías, propone el equipo local buscando la ventaja a los 15 del complemento. Sale para Elías, va por la derecha Maxi Rodríguez, por adentro Bollé, en la izquierda Formica. Más abierto a un Fertoli, pase para él, de Elías para Fertoli. Está la cantera de Neubels. Cuidado, cuidado, gritaba Osela, Cáceres. Goye para Aguirre. Viene tocando Colman, recupera Elías. Ah, dividida con Aguirre, gana Elías. Elías que abre juego para Insúa. La dejaron para Neubels. Y la tiene Héctor. Héctor, que pierde con Colman, Colman que va jugando. Corta por lo bajo, en ese caso Elías. Toca para el vínculo, no lo deja ir. Marca y gana a Rochelso. Pero gana Elías, que toca para el vínculo y otra vez la deja para Maxi. Maxi toca corto, va a ganar Juan Asaguirre. Traba con Elías. Gana por ese clavo musto, entra fuerte Maxi. Queda para Villagra. Este la manda al medio, se la regalaron a Fertoli. Que la puso por el costado de Elías. Elías que toca para Formica, Formica para Jalil. Jalil que la manda al medio, otra vez para Fertoli. Rueda el cuero, vestido de locura. Tiene el colo, la manda hacia adelante para Servicario. Que toca para los Gelsons. Le queda sin embargo esa pelota Elías. Elías que la toca para Formica, para Irre. Que la toca para Servicario, Servicario para Irre. Coquetea y juega, se entra ahora con los pibes. Tocando por aquel costado. Esa acción, pero cortaba. O también con los pibes. Elías para Fertoli. Tocando para Fertoli. Hector Fertoli. Elías. Pagando frente a Servicario. Descargando. Aquí en Alonche, se entrega mal. Roba Fertoli. Fertoli que toca al medio para Elías. Elías que la va a descargar hacia adelante. Presionando. Adelante a Barbosa. Borda Garay. Quintaba Freves. Lo dejaba correr. La pelota de Jalil Elías. Mancini que se muestra. Elías. Advínculo en la salida jugando. Boyer. Se viene, Boyer. Le va a picar. Le ando de punta. Perdiendo por el medio. Ahora Jalil Elías. Aparece Mancini. Está jugando en lugar de Mancini. No podía Maxi. Tampoco podía Tomás Martínez. Para Defensa y Custis enganchó. El Gato Formica tocó para Boyer. Está esperando por el medio Maxi. Se viene Formica. Freves otra vez para Borda Garay. Mancini dando una mano. La pone al medio. Le queda el rebote otra vez a Martínez. Cortaba. Atento. Jalil Elías. Y Maxi. Tomás para Damián. Ambos Martínez. Jugando por aquel costado con la marca de Elías. Va apareciendo Tomás Martínez. Al vínculo estaba presionando también por aquel costado. La pelota de Jalil Elías para Nacho. Nacho para Formica. Tommy Martínez. La hizo bien para Damián Martínez. Va por el segundo. Defensa y Custis. Toque atrás. Corta justo. Atento Jalil Elías. Se tira de Coco. El partido sigue 1 a 0. Los 15 minutos del segundo tiempo. Reacciona el público. Maxi. Sigue Rodríguez. Sin justicia. Y ahora después lo que pasó con Cidrio de Ríos. Claro. Estamos igualados. Atención. Que estuvo bastante complicado. Aldo Sivi. Isnaldo que va a pelear por aquel costado. Se va Elías. Volante central. Delantero por ahora. Alguien. ¡Paso! Y esto lo llamó Escobar. Escobar está debutando. Lo solucionó Bollino. Miró Bojanich. Está terminando de desinflar la manga. ¡En jugar fútbol! Salió definitivamente, ahuyentando la tormenta del gol en el sur. La gente que está de fiel. Queda Brandán. Brandán que la juega para Coles. ¿Será Coles? ¿Será que la cambia? ¡Qué buena para Esparza! ¡Tiene Esparza! El movimiento para detenerla perdió. ¡No! ¡No! ...de cada zona. Señoras y señores. El viejo y querido fútbol argentino. Subcampeón del mundo. Y pide presión permanentemente. Butoni venía elevándose y sacando de cabeza. No pudo dominar esa pelota. Leandro González. ¿Quiere con la arancía? Yo sabés por qué dije. Por el gesto de Beligoy. ¿No? Que hizo con el bracito. Pero si interpretó que había mano, no fue así. Señoras y señores. Se viene el año tres. Atacan y solamente uno defiende. Así viene el remate. Tapó el arcón. Entraba Bollé. Zucchetti se quedó con lo que era el primero. Pero esta es la intención de Newell. Presionar sobre la salida. Encontrar espacios. Dos contra tres. Definió mal Newell. Definió mal Bollé. Chance de gol de perdición. Advíncula. Viene tocando el partido. Es entretenido. Tiene ritmo. Ha tenido emociones. Ha tenido esa situación de Bollé. Venía tocando Maxi Rodríguez. El cambio de frente había sido. El partido del futbolista Jalil Elías. Siliano Rodríguez. Señoras y señores. La fiera se apodera de la pelota. El toque de la fiera Rodríguez. Le quedó a Elías. Le pega a Jalil. El rebote otra vez para Maxi. Desviado apenas. Y no salga. El segundo marcador central es Leandro Sbutoni. Estaba metiendo esa pelota hacia arriba. Va saltando otra vez el hombre nacido en Villa Constitución. La referencia es para Sbutoni. Estaba sacando la pelota Jalil Elías. El pase era de primera del Massi. La pelota la viene manejando. Esto en la zona dos. El primero es Lanús. El segundo estudiante es de La Plata. Pero va el equipo tucumano a dar vuelta a la historia. A revertir esta situación que lo tiene abajo. Uno a cero. Quisiera parecer más a Costa. Lejos para marcar en el peruano ad víncula. Vale, 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 vale. El pase venía para Lea. Lea es González. La tiene González. Venía desbordando la marcación de Elías. Gran quite. Fenomenal quite de Elías. Qué cagón. Todo. Se la tirpó, ¿eh? Al piso recupera la pelota de Elías. Esto es recuperar la pelota. Un Jalil de Díaz que tiene 19 años y que se afirmó con la llegada de Osela. Que le dio continuidad. Lo hizo debutar. Es uno de los hombres tan importantes de la B nacional de la temporada pasada. Goleador con 25, ¿se acuerda? Sí. ¿Cuántos tiene en Tucumán? En Tucumán apenas dos. ¿Y cuáles son las frases más repetidas por Juan Manuel Asconzábal, querido Juan Bacisteros? Ha trabajado mucho Asconzábal, Adrián. Primero con su equipo. Tranquilidad después del gol y fundamentalmente ante alguna llegada de Newell's. Y después el trabajo sobre el cuarto árbitro. Que no hay pelota, que el árbitro acelere el partido. Hace un poco de todo el basco. De primera cambió de frente Elías. Viene buscando a Fertoli. Y así la tiene Hernán Hugo Fertoli. Centro de Fertoli. Se preparaba para cabecear. La fiera Rodríguez. Está colaborando el Pulgar Rodríguez. De cabeza estaba devolviendo Bruno Bianchi. Señoras y señores, por aquí aparece Luis Advíncula. El pase era para Tevez. La viene recibiendo y tocando. Otra vez el futbolista Elías. Así la tiene Tevez. Le pegó al arco Tevez. El segundo tiempo. Ya empiezan a rodar la película. El toque venía sobre la posición de Elías. Viene recuperando Advíncula. El pase había sido sobre la posición de Tevez. Advíncula. Bien abierto en este sector está Fertoli. Insuba. Echa a correr. Sin embargo, Romat se la estaba pescando. Insuba insiste. Tosud gana. La pelota viene buscando a Fertoli. La tiene Ran Hugo Fertoli. Quiso jugar de primera otra vez. Con Insuba. La pelota le viene quedando a Jalil Elías. Le dio Elías. Por el boulevard de los sueños rotos. Este es un típico juego de suma cero. Lo hemos explicado. Luego tuvo continuidad. Citar a Luis Miguel Rodríguez. El Pulgar. La pelota viene quedando para Jalil Elías. Nuevamente Jalil. Allí la tiene Elías. Abierto está Advíncula. El pase venía para Maximiliano Rodríguez. Volcado por el sector derecho. La devolución de Escoco. Los dos históricos de Newells empezaron a tocar. Y la pelota quedó para el remate. Cruzado. Luque. No. La fiera porque venía muy solo. El toque de Rodríguez. El pase era de Elías. Así venía tocando Mancini. Viene recibiendo otra vez Elías. El cambio de frente va a ser para Insuba o para Escoco. La viene recibiendo Ignacio Escoco. Toca Escoco. Elías no puede. Viene Mancini con pelota dominada. Advíncula. Le pegó el grito acá. Y por eso aquella reacción. Viene saliendo el decano. Venía buscando la pulga Rodríguez. La pierde. Y por eso ahora se viene Maxi Rodríguez. Lo va esperando a Escoco. El pase venía sobre este sector. Allí la viene recibiendo primero Jalil Elías. Del otro lado se va a mover para recibir la pelota. Y para impulsar el balón otra vez Fertoli. Allí la tiene. Y va a tirar el centro. El centro para Escoco. Y también.